Por los lazos de historia, de cultura que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España. Del primer ministro, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Lenín Moreno Garcés! Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Yuli Payet, gobernadora general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República Dominicana. Gracias por ver el video.